Buenos días, ¿aportas formación en informática, matemáticas o similar con experiencia sólida en tecnologías de backend y conocimientos en HTML5, CSS y JavaScript? Estamos seleccionando a un full stack software developer para una compañía especializada en el desarrollo de herramientas matemáticas utilizadas para las comunidades educativas, científicas y editoriales. Si te parece interesante el proyecto y cumples con todos los requisitos, no dudes en enviarme tu currículum a nsiscar.com o aplicar a través de nuestra página web adashr.com. Gracias.